Hola amigos, estamos aquí con Peredoyomero, ellos son integrantes de Prana y les gustaría que nos platicaran un poquito de qué es Prana. Hoy en día Prana es una agencia de entrenamiento alternativo, la cual radica en la ciudad de Puerto Vallarta y nuestro objetivo o misión es conectar a los artistas que tienen talentos específicos y poder llevarlos a escenarios, a foros, para que el público que necesita estacionar de alguna manera como turistas puedan llevarse una experiencia más allá de la playa o de lo que esperan de Puerto Vallarta. En este caso implementando el entrenamiento alternativo hoy en diferentes formas, abastándonos el concepto al producto de la empresa o en su momento creando un tema bajo nuestro propio criterio. ¡Qué padre! Bueno, ayer que viene la competencia del viernes, viene la hija y sabemos que ustedes son los responsables de atraer la hija. Pues, sembramos una semilla, tuvimos la oportunidad de asistir y ser parte de la Asociación Internacional de Malabaristas, por la cual en el 2009 asistimos por primera vez. Tuvimos en una mesa redonda con varios de los convencionistas de la hija. Nombramos el aspecto de cómo ellos se hacen nombrar internacionales cuando siempre sus convenciones son en Estados Unidos y la gente que asiste es gente local de Estados Unidos. Entonces, desde ahí era un poco como irónica la situación de llamarse internacionales y pues les invitamos o les dimos la idea, les compartimos la idea de, tal vez, hacerlo internacional, realmente. O sea, que en lugar de que lo cambien a nacional, pues que lo hagan internacional realmente. Y por medio de ello, con una gran amiga y compañera y malabarista, Erin Stephens, logramos gestionar poco a poco el sacar de Estados Unidos una de las derivaciones de la convención de la hija, que viene siendo la competencia de la IRC. Esta competencia, este año en Periplo, se lleva a cabo por tercera ocasión y pues el impacto que ha habido a nivel nacional creo que ha sido muy positivo porque la gente ha podido lograr comprometerse en sus propios actos de una manera muy diferente, ¿no? Porque hay ciertas evaluaciones a calificar. Entonces, creo que, pues, qué bueno es que la hija se animó, qué bueno que se brindó la idea y que se pudo llevar a cabo y se está llevando a cabo la competencia. Sí, qué padre, yo creo que todos están muy felices con eso. Y ahora en Periplo, ¿cuál es la experiencia que han tenido siendo este staff ayudando a todo el evento? Pues, como está, obviamente, es súper bonito y hermoso ser parte de algo, de un movimiento como este. Sí. Obviamente, te involucras en todos los aspectos que puedes porque siempre faltan manos. Y en mi persona, en mi propia opinión, creo que invito a muchos a que sean parte del Estado y sean parte del voluntarismo de lo que viene siendo una organización de conversiones porque, más allá de ser espectador, pues, siempre disfrutas estando detrás también, ¿no? De otra manera. Así, muchas gracias. ¿Qué mensaje podrías darle a todos los amigos malabaristas que nos están viendo ahorita? Bueno, pues, el mensaje yo creo que es aprovechar estas oportunidades como Periplo que traigan a malabaristas o artistas de otras nacionalidades a enseñarnos porque nosotros, en nuestro caso, ya hemos viajado dos ocasiones a Europa a estudiar y, pues, es un gasto ir tan lejos. Y, entonces, el que vengan a tu ciudad o a tu país, creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar por alto y aprovechar, sobre todo, por la calidad del talento que viene. Entonces, aprovechen ahorita porque no sabemos cuándo se vuelva a repetir la visita de este tipo de artistas. Claro. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Nos agradecemos. Gracias. Gracias a Malabar. Y a los más eventos como este. Sí. Vénganse a ver. A ver, Periplo. Gracias, Malabar. Chao. Sí. Gracias.